Chico de los suburbios Siempre vives el presente Elegiste a la rabia Como tu fiel compañera Ella siempre está a tu lado Andando por sucias aceras No existirá bandera Que te controle o domine Tú eres una navaja Empuñada por el rencor Barrio, pajero Tú te ríes de la muerte Nada tienes que perder Siempre vives el presente Elegiste a la rabia Como tu fiel compañera Ella siempre está a tu lado Andando por sucias aceras Barrio, pajero Tú te ríes de la muerte Nada tienes que perder Siempre vives el presente Elegiste a la rabia Como tu fiel compañera Ella siempre está a tu lado Andando por sucias aceras ¡Ay, ay, ay!